hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos tocó madrugar bueno no tan madrugar son las aproximadamente van a ser las siete y media de la mañana ya ya voy a ir a recoger a las plebes porque vamos a ir una actividad una actividad muy diferente una actividad que yo quería hacerla con ella porque esta actividad que les voy a mostrar a continuación es una actividad que yo ya le he hecho muchas veces la verdad a mí me relaja mucho me hace salir de mi zona de confort referente al estrés a todo este tipo de cosas que realmente uno llega a un momento en el que se abruma y en el que dices tú me siento cansado del cuerpo siento el cuerpo pesado etcétera entonces claro también es una es una actividad matutina la cual pues mucha mucha gente lo hace gente mayor he mirado muy poca gente he mirado poca gente joven que realmente lo haga yo he ido pero por las mañanas esto es como un club un club privado entonces a mí me agrada mucho la idea yo he ido muchas veces las plebes no han ido yo les fue les rogué y les dije sabes que quiero grabar esto y aparte quiero que me acompañen y iban y iban conmigo esta experiencia entonces no les voy a platicar más ahorita a continuación se los voy a mostrar primero que nada voy por estos cuerpos que supuestamente ya están listos espero que un plan con el requisito de llegar temprano porque eso despertarse temprano dudo mucho se le da la carlita pero pero ya me dijo que ya se despertó así que voy por ellas y de ahí vamos a lo que viene siendo la actividad que les tengo preparada miren nada más me está esperando ya y como siempre siempre llegando tarde ya ya a mí ya no me extraña nada ya ya no le puedo decir nada es un caso perdido este cuerpo es un caso perdido pero pues bueno por lo menos yo después de haberme pospuesto cuántas veces lo pospuso unas tres cuatro veces esta ida sé que le va a gustar pero pues se puede esperar de aquí viene buenos días las bien hinchaditas nunca habíamos tenido una actividad tan temprano y no quiero que estés chingando que te tienes que regresar temprano porque llegaste 20 minutos tarde dijeron a las 7 y a las 7 20 confirmaste mi amor entre tus bretas y diretes dime para llevarme en mi carro y venirme a la hora que se me pegue el que se me hinche la pepa pues sí que se lo lleven así es fácil pues sí que se lo lleven que se vaya en su carro vale más vayas en su carro adiós que le vaya bien vale más sí porque luego van a estar chingándose ay que no sé qué así no voy a mi canal bueno bye bye y bueno para esa actividad es muy a ver no es el agua 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 aquí sale para esta actividad es muy recomendable comprar lo que viene siendo agua porque a ver espérame les decía que para esta actividad es muy recomendable como nota si van a venir a hacerlo después de este video o porque se lo hayan recomendado es muy importante traer agua porque si tienes cierta cierta deshidratación en el cuerpo entonces se ocupa de estar hidratando te da mucha sí te da mucha hambre y te da y te da mucha sed así que cómprese su su bolito de agua y si ponen un suerito y ya ven para que se hidrate más chino eso es como recomendación y pues sí efectivamente hemos llegado aquí esos son los precios de para entrar aquí a lo que viene siendo es un parque acuático se lo puede decir pues son albercas si es un parque acuático yo hoy tengo años que no vengo quiero la verdad me veo emocionada se cuenta que vengo acá la verdad está muy diferente ahorita les voy a dar un tour por aquí bueno esto viene siendo la entrada de las albercas de Himala tocó un clima un clima riquiquiú porque está nubladito muy agradable de ver si vio nos hubiéramos salido a la Ania aquí hay un suficiente lugar donde correte uy yo no me acordaba de la habitación te lo juro yo creo que yo no vengo desde la primaria miren quiero decirles algo muy importante hace años lo que viene siendo estas albercas estaban en pésimo 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 estado muchísima o sea siempre ha tenido lo que viene siendo las canchas pues el área para comer o sea las bancas bla 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 pero conforme pasaron los años Himala se hizo centro turístico pueblo turístico siempre ha sido pueblo turístico no pero no como tal hoy es pueblo mágico ah hoy es pueblo mágico y dos dos no se van a alcanzar a ver porque se se camuflajean con el árbol pero ya las viste si uy como hay bobitos mira que bonita ahí está está muy bonito ah les decía entonces como se hizo pueblo mágico decidieron invertir invirtieron en muchas cosas y pues una de las cosas que invirtieron aquí es en estas albercas que pues obviamente lo representativo es la iglesia las aguas termales y lo que viene siendo la comida porque la comida aquí todos los restaurantes están deliciosos yo me tocó comer en dos y la verdad no me puedo quejar pues viene siendo el desayunito mexicano que viene siendo chilaquiles chaquita bla 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 ya se la saben entonces hace años se los juro que hace años las albercas estaban en pésimo hasta si hay una de que una verde una así wey si estaban bien feas me encantaba venir aunque estuviera verde yo me bañaba en la lama muy muy feas pero el día de hoy no tienen absolutamente nadie nada de que quejarse porque pues hay sus regaderas o sea no es de que no es de que un parque acuático cinco estrellas pero si hay su todo lo adecuado está aquí pues o sea de que sus sus regaderas para cambiarse pues obviamente las albercas en muy buenas condiciones y todo entonces vamos a pasar aquí ya a lo que viene siendo meternos a la alberca de agua termal la Ana dice que tiene mucho que no se mete yo le dije wey nunca te has metido pues vamos a ver pues vamos a ver tu reacción a ver si lo vas a soportar wey y aparte traigo lastimada vamos a ver si lo vas a soportar porque no no a todo el mundo le gusta el agua caliente de hecho no me gusta mucho entonces tenemos que vamos a hacer vamos a hacer la dinámica para que la relajación de músculos entonces es meterte entre 10 o 15 minutos al agua caliente y después pasarte lo que viene siendo el agua helada y ya con esto vas a terminar una relajación como no tiene una idea si vienen y lo hacen me pueden decir lo que quieran pero van a terminar con un sueño un hambre que no se lo imaginan y pues esta viene siendo lo que es la agua termal la alberca termal perdón y ahí está otra alberca acá está la otra y pues vamos a proceder ahora sí a meternos como les digo hay mucha área para para traer tu comidita hacer muchas cosas y por lo tal por las mañanas es que ahorita cuando te siente cuando te metes realmente no sabes que si me acuerdo que cuando estaba chiquita me metí guay pero no lo soporté cuando estaba chiquita era una niña les digo que les digo que para venir a esta actividad de las aguas termales es venir en la mañana muy temprano creo que aquí abren a las 8 y abren a las 8 entonces lo adecuado es venirte muy temprano de que a las 7 7 y media ya venir en camino para las puras 8 estar aquí porque pues usualmente viene gente grande y pues se hace es mejor porque pues no hay tanto niño no hay nada pues es simplemente puros adultos aquí en el que vienen a lo del tratamiento de la alberca termal así que ahora sí ya nos vamos a meter la verdad yo soy la persona menos fijada pero yo siempre le he dicho a mi amiga siempre wey y tú sabes que siempre te lo he dicho no me gustan esas sandalias siento que son de Federica Peluche Federica Peluche de la Tigresa del Oriente si wey la tiras no sé pero no no wey pues estaba una en 499 en la por teniendo que no las agarrar la tienes que ser muy pendeja para no agarrar unas asaltas como estas aparte no tenía otras la Fatima se llevó mis crocs ayer se los llevó puestos pero wey si o sea esa criatura me está dejando poco a poco sin nada en la casa ay esa criatura cuando menos pensé a ver a la a la Aña ya no me la va a regresar bueno pues voy a proceder aquí a ver es que es poco a poquito porque no te puedes meter ay que mamá juro perder tiempo no pues es que es es despacio a ver agrábame ay las piedras es lo que no soporto no pero eso se decide como exfoliación es parte de es parte de que bueno porque trae unos callos por eso están así pero a ver ahora está caliente pero no es algo hay que jugar a ver quién dura más abajo del agua puedo contar la historia de la Carla pues cuéntasela porque pues si nos peleamos ahorita pues como no hay sin pelea no hay video la Carla no ha llegado bueno venía con nosotros no se quiso venir con nosotros en el carro se vino aparte porque dice que para regresarse a la hora que se le hinchen los ovarios le dijimos pues está bien llegamos aquí ya sabía que íbamos a llegar primero a las aguas termales no fue y se atascó se sentó en una cocina económica se puso a desayunar pidió gorditas y yo ay me marqué me dice wey te pido algo yo algo de qué wey pues de desayuno Carla le dije vamos a las aguas termales primero de ahí saliendo vamos a desayunar ay no yo ya estoy desayunando ah pues la criatura ya se quedó comiéndose una gordita aquí la estamos bueno yo la estoy esperando para meternos no y dijo todavía wey le dijo al señor como ya sabe que el que graba paga y le dijo wey le dijo al señor que ahorita vamos a volver porque vamos a ir a desayunar para allá le dice a la Carla a la Erick wey ahorita vamos a volver verdad para decirle al señor que no le voy a pagar la gordita todavía que hasta que ya que llegues tú la pagas tú porque a él le toca pagar el desayuno ahora que habilidades tiene todavía ese es un buen enredo wey nosotros le dijo nosotros vamos a ir a la birra ay es que yo quiero taquitos de birria la boca quiero quiero taquitos de birria entonces allá viene allá viene allá viene la perra la potra la diva pero viene emputadísima veanle esa carita eh ya pagamos se metió se metió sin pagar ¿qué hiciste? me vine wey me salí del restaurante dije al muchacho oye le dije te voy a pagar lo que te consume le dije ahorita ven mis amigos apártame esta mesa y me dijo no así vete ahorita ahorita vienes y me pagas yo dije ah bueno está bien pero desayunaste bien y todo me comí una gordita de nata y un jugo de naranja está leve está bien es que por adelantada porque haces eso si ya habíamos dicho porque se tarda andando en llegar yo desde cuando estaba aquí es que tú agarra este buen camino este no supo por dónde venirse yo me nomás voy a meter los pies llega tarde llega con las vibras no sé que está peor si tus calcetines son mis andales tu calificación le das a mis andales con el pie izquierdo con el pie izquierdo ya preciosa pero relájate mira ahorita te vas a meter y te vas a sentir también espérate me regrese igual muchacho oye que me van a venir ah pues paga pues pague métase chula métase te lo hubieras quitado pues quítatelo por eso quítatelo y ya luego te lo pones no traigo calzón por eso métete a raíz no traigo calzón puesto vengo a raya y por qué no traes calzón porque así se usa así usan las señoras de ahora que bárbaro ya no hay respeto no tienen pudor las señoras de ahora ya ya me quiero meter yo también ya güey está bien ardiendo pues bien ardiendo ahorita no está tan caliente a comparación como está en otros días hay días que está muy muy caliente de verdad ahorita no está caliente está hirviendo te dije y tú te vas a poner bien colorada mija ve ya tienes la cara roja se me va a derretir la soja no se te va a derretir la de esta el implante se me va a derretir la soja la soja la soja la soja y yo miro la gente tan relajada tan abusiva mira la bebé la van a meter la bebé la bebé vean a esa criaturita guerrera de dios guerrera de dios es una vez que no te pusiste body tape la bebé no te pusiste no te pusiste no te pusiste deshidratación conforme al estar tanto tiempo aquí adentro entonces tienes que estar tomando agua hidratarte pero porque hay cuenta que el cuerpo empieza a subir la temperatura y hacerla y hacer el mecanismo como hay cuenta que cuando un sapo está en una olla hirviendo digo yo eso me confió un señor eso me confió un señor que estaba aquí y yo lo escuché digo que que de cuenta que cuando el chavo es un sapo a una olla hirviendo que el sapo se iba aclimatando se iba aclimatando se iba aclimatando hasta llegar al punto donde el sapo no se moría de lo caliente se moría de la deshidratación o sea no es porque no porque realmente porque ya es que los sapos pueden comer brazos y tú un cadero pues ah pues que no se moría realmente de lo caliente se moría de la deshidratación que su piel y porque no te mueres cuando andas bien pedo no apenas de la cruda si te puede pegar una verdad porque que no la emborrachera es deshidratación relájate es que me está ardiendo el golpe que me hice allí ya ves que me la ana la ana mira yo estoy sudando estoy sudando machi es que ya ves que irme caí me golpeé la rodilla el sapo esto se deshidrató ya no ya no soporta más ir a las patas como se le hicieron se le enroscaron es que yo no me metí mírenme la cara toda sudorosa no puedo yo con tanto la neta para mí veanme las patas coloradas ya salir todo el cuerpo lo indicado hubiera sido que me hubiera salido y me hubiera metido en la abuelada como lo hicieron por ejemplo aquellas personas que primero se metieron aquí y después se metieron en la abuelada porque así es la terapia para los músculos leí también que había aquí saca las malas vibras también mucha gente lo usa así para lo espiritual no la verdad pero mucha gente lo usa para lo espiritual porque dicen que es muy bueno la verdad pues no tengo conocimiento yo vengo por lo por lo de salud por el showcito ajá y aparte cuando salgo de aquí me baño y te lo juro la piel me queda perrísima bien verdad pero pues bueno a gusto el viejo a gustito aquí aún fuera de él aquí vienen estos cuerpos a meterse a la alberca de aquel lado ay no había visto el eric viene sudando la bota gorda y la ana no se quiso mojar su bello rostro ay la alberca te di la ana dice que está coche en la alberca pero no es que está descarcañado el piso dale métete no me vayas a aventar eres bien pendeja tú que le haces casa y aquí está bonito tu plebes aquí antes yo me venía con mis amigos de la secundaria y sus mamás y sus familias así y hacíamos carretas ceviche de soya o de salchicha vean está muy bonito y la verdad el día está bien a gusto el siguiente pablo escobar en su hacienda si sabes con eso te da una reafirmación imagínate lo caliente como que te da una reafirmación viento 7 años más más el culo ya no sale aquí de los días aquí ya no voy a ocuparlo por eso o sea que ya no ocupamos de echarnos las otras cosas en la cara nada ya con esto si viniéramos dos veces por semana como se dice wey estuviéramos perdísimo el Eric inventa puras mamadas y dice puras mamadas siempre yo no me voy a meter porque no traje ropa porque no me gusta meterme al agua caliente porque soy bien culona y no aguanto y me estuda todo el cuerpo la axila y todo pero pues estos pues si como se dice como se dice ay el panucho como el panucho no panucho culo y sabaco junto como pacuso pacuso se me enchila el pacuso oigan y allá acaba de llegar la patrulla todo el mundo dice pacuso ya llegó la patrulla ya será que me andan buscando a mí es que yo no pagué en la entrada me vine lista pero es que yo no vi yo no vi a nadie que estuviera ahí cobrando les dije que estaban limpiecitos o sea neta también conservada la salud el eric me dice wey hoy está bien cambiado todo me dijo cuando íbamos llegando dijo dijo en el video antes estaba super algo así no lo dijo así de esa manera pero algo así ahora conforme va pasando el tiempo lo han ido arreglando está igualito cuando yo vine en el 2005 idéntico mira pusieron el árbol de aquel lado ese ese lo pusieron no había regaderas no había regaderas no había pero no servían wey ahorita todo sirve los baños todo todo me dejas fría todo se puede bañar aquí después de que se hizo pueblo mágico me dejas alonadada wey es que de tanto de tanto que sabes de tanto no puedo creer que no hayan visto no me hayan visto ahí sentada afuera de la iglesia los dos se hacen pendejos los dos son tal para cual por eso son amigos se hacen tontos los dos ya no me digan nada miren ahí andan los borregos de aquel lado estás mucho pendejo mucho pidiendo gordita con juguera naranja la viejuna wey yo te dije pues se me antoja tú no tú dijiste tengo hambre no yo dije que yo quería viernes no como se te ocurre o sea como como uno cuando se levanta más temprano le da hambre yo también me levanté temprano pero no por eso me voy a ir a sentar sin mis amigos con los que tengo el plan ya la gente ahí llegó con el cevichito con el cevichito hay que arrimarnos allá vámonos gente aquí una señora llegó con una con una bandeja así bien grande y yo pensé y yo pensé que era pan y nada que son tamales ya la andaba comprando y nada que son son tamales pero cuenta cómo te pasaste me traiciono la mente bien feo es que traigo un hambre te dio vergüenza te dio vergüenza porque desde la cara tenía un hambre y todo esto no sé que nos quedaban bien todos los niños así estaban y en asustados qué está pasando es que saben que somos fans saben que somos videos para YouTube saben que somos de los toys sí se van a bañar sí la verdad la gente se puede traer el champú sí de verdad es que en la casa no hay agua no mucha gente viene de aquí o sea viene aquí y se va a trabajar de aquí sí pues claro o sea es como un gimnasio el eric aquí se está pagando su cuenta con el ojo mueve la recámara rapidito ya wey eso es abuso de privacidad verga tú me dijiste pues sí pero te dije rápido se inyectan con la hay personas que les gusta les gusta también cada quien a mí me gusta yo no me gusta gastar no y a mí no me gusta el bolo la Ana se quedó encerrada voy a abrir quítate porque voy a voy a empujar la puerta ya sé que no podías abrir eric que esperas wey eric 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 que te apures eric 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 así vamos a andar no wey ya voy a cambiar ya voy a cambiar ya ahorita me hizo reflexionar el agua termal si yo también me siento diferente me siento tan buenas vibras si pues te miras de buenas vibras yo miro no me miro pues con ese vestido siento que pues está negro como tu corazón eric eric ahorita te va a meter una chinga el cacer ahí voy eric ay esto si sirve es que es menos eric eric apúrate wey ya ya venimos bueno pues la mierda ay casi pisó la mierda eric gira wey me aventó como un metro para allá no lo había visto amigo gracias pero lo bueno que no me ibas a dar mi carro bueno te miras a dejar para que que piste en la mierda mira allá tiene la pluma bajada tiene la pluma wey me está deteniendo me va a dar la pluma abajo muchachita así así de verde estaban las abiertas antes no así pero ahorita están limpias y es que todo ya cambió wey la neta y esta madrola no estaba wey esto siempre ha estado no pero no estaba así pero la pintaron bueno chicos pues hasta aquí se acabó nuestro no como que se ha acabado nuestro recorrido aquí dije aquí se acabó nuestro recorrido vamos a ir a desayunar vamos a ir a desayunar ahora ay te la caí se vienen las hormigas se está picando a ver ay te quedas ahí parado ay viste la virga no maten qué pendejo amigo yo no me di cuenta de las hormigas si no te hubiera dicho muy de vuelta a Prada muy de vuelta a Prada pero saliendo a las albercas ya les he animado porque pues no tengo wey a ver enséñame las patas blancas no las hormigas blancas dice seguramente están chupables esto ya sé vender vender fotos de los pies ay dices puras mamadas mami dices siguiente parada este cuerpo esbelto me enredó para venir a estos bueno vamos a ver a desgustar la gente nunca venimos a vivir la Ana dice que está muy rica vamos a probarla a ver qué tal no está tan lleno pero tampoco se ve así que pues han llegado nuestros sagrados alimentos vean esto delicioso esto es lo mejor que puedo desayunar yo ahorita con esto que me estás pichando para la otra me he hecho marometas en tus videos hago un show espectacular ya me está acabando el consome voy a pedir más pero esto pues con esto ahí le voy a poner una mordillita porque no estoy soportando no puedo seguir siendo el tamaño ni lo has preparado no pero naturalito está bien bueno sí está rico pues creo que con esto vamos a concluir lo de este video este vlog fue un vlog informativo fue un vlog que les voy a dar a la mejor la inquietud de ir a las aguas termales y venirse por su birria les voy a dar comezón la neta estuvo bien a gusto yo nada más había ido cuando estaba chiquita esto de las aguas termales pero no me metí estaba chiquita era miedosa sentílo caliente y me salí en putiza ahorita ya de grande siento que sí lo disfruté sí estuvo muy a gusto me siento muy relajada ahí se le di ¿a poco no tienes sueñito? un hombre le dije ando más pilas que nunca yo me voy a ir al gimnasio ahorita en cuanto llegué a la casa a bajar lo que realmente te vas a comer uy también son nomes mortífico entonces de aquí todo estuvo muy a gusto hay por sí son unos señores como nosotros porque yo ya soy señora yo sí me considero señora ya vayan y pasen en el momento a gusto con su pareja con su familia con lo que sea estuvo muy a gusto la neta me gustó bueno pues esto es todo de nuestra parte un vlogcito más una mañana muy productiva por supuesto nos vemos en el próximo video